Lo que estamos observando ahora es la reconstrucción de lo que es la traza original de la Ruta 3. Ya se ha retirado todo el material que había quedado después del desmoronamiento, la fisura de la calzada, la rotura de la misma. Todo ese material ya no está y ha comenzado una etapa de compactación. Con toda la maquinaria vial observarán que hay un rodillo, también que hay una retroexcavadora que está tratando de solucionar un problema que encontraron en el suelo. Pero posteriormente... ¿Se trata ese problema? No, es material que no es bueno y lo tienen que reemplazar. Observarán también que hay un acopio de material acá cercano y lo reemplazan con ese material porque han encontrado ahí una zona agredosa, así que será ese el reemplazo y posteriormente el rodillo que ya está al lado comenzará a trabajar para apisonar todo ese sector. Y aquí en la zona de la costa, ¿qué es lo que está pasando? Porque vemos que han hecho como un camino para bajar hacia ese sector. Claro, esto es una especie de verma lo que están construyendo aquí. Vos recién comentabas lo del terraplén. El terraplén es esto que estás observando, estas vermas que nos van a dejar ahí cerquita de lo que es el pie de talud en el sector inferior. Allí hay una retroexcavadora trabajando todavía en el enrocado, que es la defensa del pie del talud, de todo este macizo que observan desde aquí, parado sobre la ruta. Entonces comenzará lo que es el enrocado, posteriormente será cubierto con una malla geotextip, se lo cubre de material y sobre el mismo va a comenzar la construcción de filas de gaviones que con el peso también van a ayudar a reforzar la protección de ese talud. Y estas vermas lo que van a posibilitar es estabilizar toda esta ladera, que es la que va a terminar sosteniendo la calzada. Ustedes observarán que hay un desnivel importante cuando vienen de lo que era la ruta 3, con el asfalto, hasta que descienden a este sector, son casi 70 centímetros, 80 centímetros. Por eso siempre decimos que hay un perímetro de seguridad que no se puede avanzar, porque allí hay un desnivel, y posteriormente a eso, una vez que ya esté todo nivelado y compactado, comienza la reposición con material bueno para la construcción del paquete estructural de la ruta, que es lo que necesita una ruta nacional, tienen su normativa, por supuesto, para continuar, y la construcción del paquete estructural, lo que es la subase, la base, la base negra, y finalmente la carpeta asfáltica.